¡Ey! ¿Qué ondita banda YouTube Adicta? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy Ashobi y Ashobi, trayéndoles un nuevo gameplay Así es papayines, y pues bueno, les traigo lo que es un nuevo gameplay de Black Ops 3 Efectivamente señores, y pues bueno, vamos a ver qué tal nos vaya que estamos en la modalidad de dominio Así es de que, bueno, la verdad es que tenemos lo que es una buena señal de internet, o bueno, en este caso del servidor Así de que, bueno, la verdad es que espero que nos vaya súper bien, que, bueno, la verdad es que no tengamos mucho lag Por favor, Dios de lag, por favor, que no me dé lag en esta partida, por favor, Dios mío ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me interrumpes si estoy rezando al señor de lag, carajo? Ok, perfecto, bueno, no importa, vamos por acá de este lado, y no nos va a pagar este maldito que nos agarró por la espalda No, 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 esto es imposible señores, esto es imposible Así de que, bueno, no hay que darnos por vencidos, y vámonos por este lado, vamos a capturar lo que es Alpha Vamos a ver qué tal nos va, ok, vamos acá de este lado, perfecto No, 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 cuidado, 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 tenemos, sí, 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 lo vi, sí, lo vi, sí, lo vi Ok, perfecto, vamos aquí a capturar lo que es Alpha, no voy a dejar que nos vayan ganando Ya saben, capturando lo que son todos los puntos Así es de que, bueno, hay que tener un poquillo de cuidado, ok, perfecto Y nos corremos por acá, perfecto, y lo vamos a esperar Vamos a ver, órale, órale mendiguo Ándele Para que no se sienta muy pinche chiles señores, para que no se sienta muy pinche chiles Órale, vamos por acá de este lado, vámonos a recuperar lo que es Charlie que nos están quitando Que la verdad es que nos la van a quitar, si es que no llegamos a tiempo Pero bueno, eso es lo de menos, vamos a ir por este lado Y vamos a, no, todavía no, iba a arrojar lo que era la granada Bueno, más bien lo que era, pues sí, prácticamente lo que era una granada tipo explosiva Pero bueno, creo que todavía no era tiempo Ahí tenemos a lo que es el compita Ok, cuidado Ok, tenemos lo que es el UAB Y esto es perfecto señores Tenemos lo que es otro UAB Y ahora vamos otra vez a capturar lo que es Alpha Ya que ya nos la quitaron de nuevo Así es de que, ok, cuidado Ok, sí, sabía que alguien había llegado por este lado Lo vi en el mapa Y es por eso que yo les había comentado, Papayines Que es muy importante ver lo que es el mapa Así es de que Tomala, perro ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llevas a capturar Charlie? Charlie, yo la defiendo como si fuera mi vida Ok, perfecto Vamos por acá de este lado Vamos a ver si nos topamos a alguien Ok, vamos a agarrar lo que es el UAB Para que podamos llegar seguro Ok, perfecto Cuidado No, no puede ser No puede ser ¿Cómo fue que leyó lo que es mi movimiento? Ok, cuidado que vamos a tomar por este lado Ok, perfecto Ahí estamos Cuidado, cuidado Muy bien, excelente señores Excelente Ok, vamos por Alpha Esperemos que no nos topemos a nadie por acá de este lado Ok, perfecto Ahí va alguien nadando ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo vieron? Que iba... Hijo de su pinche madre, compa Eso... No, no, no Esto no es de Dios Caón, esto no es de Dios Y la verdad es que da mucho coraje Pero bueno, en fin Eso es lo de menos Vamos a atorarlo por acá Si no es que ya lo atoraron al güey Aquí está, aquí está Tómala, perro desgraciado Perro desgraciado Tú también Ok, perfecto Cuidado Pensé que eran dos Pero no, se fue muriendo poco a poquito Ok, vamos a capturar lo que es Alpha Que ya están allá Lo que son los compañeros Tómala Perfecto Ok, cuidado Cuidado Que ya mataron ahí a un compita Ok, perfecto Perfecto Qué buena Chavit Qué buena Venimos con todo Señores Venimos con todo Venimos con todo Carajo Uh, cuidado 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 No No ¿Por qué? ¿Por qué mierda me haces esto, cabrón? No puede ser O sea, ¿por qué nos pasas a chingar a todos, cabrón? No puede ser Bueno, papayines Después de haber visto lo que es esta perra injusticia Que acaba de hacer lo que es este juego bastardo Entonces, ustedes acaban de ver que realmente estábamos en una super racha de juego Bueno, más bien, la verdad es que no es super racha Pero la verdad veníamos con todo Veníamos con todo Y la verdad es que no se me hace muy justo que me vayan Que hayan hecho eso, la verdad Teníamos una muy, muy, muy buena señal de internet Teníamos una muy buena señal Y también estábamos jugando lo que era el juego fluido Por lo tanto, bueno, la verdad es que sí me da mucho, mucho coraje Porque la verdad es que uno viene bien entusiasmado a jugar Se rifa el físico Y de repente nada más porque se les hincha sus pinches huevos Hacen eso De poderte cambiar lo que es el estúpido host La verdad es que estoy super encabronado Pero pues bueno, ¿Qué le vamos a hacer? Simplemente es precisamente por esta misma razón, papayines Es precisamente por esta razón que no subo Black Ops 3 Es precisamente por esta simple y sencilla razón que no subo lo que es Black Ops 3 Porque no se me hace justo que cambien lo que es el host Siendo que la verdad tienes buena señal, vaya, ¿no? Entonces, que por uno paguen todos, vaya, si es así Si ustedes lo quieren ver así La verdad es que se me hace muy, muy injusto Pero bueno, ni modo, ¿Qué le vamos a hacer? Simplemente voy a tratar de ya no subir mucho Black Ops 3 Porque nada más me da mucho coraje La verdad me da mucho coraje Porque bueno, la verdad es que me hace indignante eso que es De estarte cambiando lo que es el estúpido host Pero bueno, ¿Qué le vamos a hacer, señores? Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal Nada más nos queda, a ver qué tal nos va lo que es en esta nueva partida Que espero que nos vaya muy bien Y pues bueno, la verdad ¡Ah, chingao! O sea, ¿Cómo es posible, cabrón? Entonces, es lo único que podemos hacer Que poder corregirlo Que uno, ¿Qué pedo, cabrón? Corregir lo que es esta partida, señores Y la verdad es que, o sea, güey ¿Cómo puedes ir por todo el pinche mapa así, güey? O sea, vas por todo el mapa así, cabrón O sea, eso, güey, ¿Qué pedo, no mames? Pero bueno, cada quien tiene su estilo de juego, señores Y pues bueno, eso no se critica, ¿no? Así de que, pues bueno, ni modo Yo no puedo jugar así Porque la verdad me da mucha, mucha hueva El ir nada más así apuntando a lo estúpido Pero bueno, ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, pues bueno, espero que nos vaya muy bien Lo que es en esta partida La verdad es que somos muy poquitos Porque a la mera hora La verdad es que, o sea, es que Es que es impresionante La cantidad de fallas Que tiene lo que es el estúpido juego La verdad, o sea, no me la creo Lo que es la cantidad de fallas Que tiene el estúpido juego O sea, la verdad es que sí, 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 papay En la neta estoy súper encabronado Pero bueno, en fin Ya de todas maneras Ya no puedo hacer nada De todas maneras, bueno Ya nos cambiaron lo que es el juego Y ahorita me van a dar en mi pinche madre Porque bueno, la verdad es que estoy súper encabronado Y pues bueno Ni pedo Así es esto de los pinches videojuegos malechotes Que solamente quieren hacer competencia Y lo único que hacen es quedar mal Ante lo que es su afición Y bueno, en este caso Yo ya lo había comentado Y bueno, muchos han de decir Bueno, es que en Playstation 4 no pasa eso Sí, es obvio, güey Es obvio que en Playstation 4 no pasa eso ¿Por qué? No lo sé ¿Por qué no pasa eso? La verdad es que no lo sé Y me interesa poco Pero la verdad es que, bueno Para la gente que siempre hemos seguido Lo que es este Lo que hemos seguido Call of Duty Creo que se me hace una forma indignante De poderte dejar fuera del juego O sea, quiero porque resulta que tienes Un pinche Playstation 3 No puedes jugar Black Ops 3 Se me hace una verdadera estupidez, señores La verdad se me hace una verdadera estupidez Eso Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En fin Total, ya estamos aquí jugando Y eso es lo que importa, ¿no? O bueno, eso es lo que estábamos buscando realmente Pero bueno, ni modo Ok, entonces Bueno, vamos por acá de este lado Cuidado que también acá De este lado también tenemos Y la verdad es que ya no siento Esa misma emoción, señores La verdad es que ya no siento Esa misma emoción Que tenía hace rato Que estaba empezando Lo que era el gameplay Y la verdad es que bueno Estaba empezando lo que era el gameplay Y la verdad es que digo Carajo, ¿por qué? ¿Por qué pasan esto? ¿Por qué sucede esto? Pero bueno En fin Yo creo que era demasiado pro Para esa partida Yo creo que era demasiado pro Lo que era para esa partida Entonces, bueno No me queda de otra Más que poder este Seguir jugando Y pues bueno Ver Ver qué tal nos va a tratar De mejorar lo que es esta partida Que la verdad me están dando En la madre Bien cabrón Aquí como lo pueden ver Y desgraciadamente Desgraciadamente O sea, digo En fin Ya no tiene caso Hacer coraje, señores La verdad Ya no tiene caso Hacer corajes Porque Pues bueno Al final Miren Es el pinche campero de mierda Ok, perfecto Ok, cuidado Ahí lo tenemos Ok Toma Ay, no Es en serio Es en serio Cabrón No mames Ok, perfecto Bueno, vamos Por acá De este lado Ok, perfecto Cuidado Pinche estúpido Ok, perfecto Ok Ay, güey Me espanto Ese cabrón Ok, perfecto Cuidado Cuidado Qué pedo Ay Pinche chave Me maté Yo solo Me maté yo solo Con mi propia granada Señores Pero bueno Ni pedo Así es esto Cuando te toca Te toca Señores Así de que Vamos por acá De este lado Y la verdad Es que Es que de verdad Estoy así como que Sacado de pedo Estoy súper encabronado Por esto que acaban de hacer La verdad Se me hace así como que La verdad Se me hace así como que Dices Güey, qué pedo No mames No Ay, no mames Es neta cabrón Ok, hay que tener cuidado Ok, perfecto Ok, nos vamos a ir Por este lado Porque ese güey Nos va a estar esperando ahí Así de que Bueno, vamos a ir por este lado Para poderlo atorar Y ese güey va a estar ahí Confiado De que Ah, no Bueno La verdad es que Nunca falta el compañerismo Verdad Ante todo lo que es El compañerismo Entonces, bueno Ni pedo Así es esto Qué pedo No mames Güey Ah, me caga esto En serio Me caga señores Y más me caga Porque voy así Estoy así súper encabronado Qué pedo güey No mames Qué pedo con ese cabrón Y la verdad es que La verdad es que Estamos viendo No le doy Ok, perfecto Sí Lo terminé matando Excelente Ok, vamos acá Por este lado Ok, perfecto Parece que la suerte Está de nuestro lado Aplicamos lo que es El G.B. Perfecto Ok, aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Ay, el típico Pinche mierda Escopetero Que nunca falta De por sí Estoy que me lleva La chingada Y luego de por sí Con los pinches Escopeteros Que ya me tienen Hasta la madre Cabrón Ya me tienen Hasta la madre Pinches escopeteros Güey Pero bueno Entonces Vamos por acá De este lado Allá va uno Allá va uno Allá va uno Ok, perfecto Aquí güey No mames Qué pedo con mi puntería Güey De re Puta madre Güey No mames Eso no es de pinche Dios Cabrón No mames El puto ese O sea Se murió Y dejó una granada Vientos cabrón Eso ya tenía Un montón de rato Que no lo veía Desde Call of Duty Mother Warfare 3 Señores La verdad Ya tenía rato Que no veía eso Desde Mother Warfare 3 Pero bueno En fin Vamos a ver De este lado Parece que aquí hay alguien No, no hay nadie Ok, ya todos están acá De este lado Ok, vamos acá Vamos acá Vamos corriendo Aventamos lo que es Una cegadora Cuidado Cuidado Ay, no mames Güey Qué pedo Y yo qué No mames Cabrón Esas sí son Pinches Chingaderas Me cae No mames Ok, venga Vamos por acá De este lado La verdad es que todavía No se me pasa señores Por eso ando de pinche grosero Aquí desahogándome Porque la verdad Todavía no se me pasa El pinche coraje Pero bueno Ni pedo Qué le vamos a hacer Así de que Uy, no mames Cuidado Ay, no mames Güey Esas madres ya Ah, y es en serio Puto campero De mierda Ay, no mames Cabrón No lo puedo creer Señores No lo puedo creer Y falta que Dios Haya sido la killcam No, vaya Por lo menos no fui la killcam De pinche campero Mediocre que está ahí Oh, toma la pinche campero Toma la perro La verdad es que bueno Si nos fue un poquito mal Vean ahí 19, 18 La verdad es que digo Ah, carajo Pero bueno Ni pedo Así es esto señores Y espero que este gameplay La verdad sea algo muy muy chido Espero que de verdad les guste Porque bueno La verdad es que si O sea, vean Vean, vean Vean mi señal de internet O sea Y en el otro servidor Estaba poca madre En el otro servidor Yo era el único Que teniéramos dos Nada más los que teníamos Lo que eran las cuatro Las cinco barritas verdes Pero bueno En fin señores Entonces voy a cortar aquí Lo que es el video Y nos vemos en otra Este En otra partida señores No se despeguen de su monitor Ok papayines Bueno pues ya estamos En una nueva partida Ya estamos un poquito Pues creo yo Un poquito más tranquilos Ya tomé aire Ya me relajé un poquito Así es de que Pues bueno Vamos a ver que tal nos va Lo que es en esta partida Ya saben Siempre Casi siempre empezamos Por este lado Y bueno hay que tener cuidado aquí Porque siempre nos podemos Encontrar a alguien Aquí Ahí como acabamos de ver Ahí lo acabo de ver Hace el momento Ok perfecto Cuidado 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 Me estuvo esperando Todo el tiempo ahí señores Me estuve esperando Todo el tiempo ahí No hay pedo No hay pedo Venga vamos de este lado Ok vamos Vamos por la puertita Porque parece que todos Están por allá Y todos están de pinches hambrientos Queriendo matar a esos weyes Que están ahí Así es de que yo les voy a llegar Por acá de este lado Ok perfecto Aventamos esto de aquí No No puede ser Ay puto campero Mierdero cabrón No mames Ok venga no hay pedo Vamos otra vez acá De este lado Vamos a aparecer igual Por la misma zona Y yo creo que ahora Lo que voy a hacer Míralo 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 Que pedo wey Pazonillas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que alguien me estaba Disparando Wey Ay no mames Ok venga No hay pedo No hay pedo La verdad es que no lo vi No lo vi No lo vi Sinceramente no lo vi Ok cuidado Porque creo que por aquí Andaba un pinche Vean Vean nada más Vale madre Compa Ok vamos Vamos Venga venga Se supone que estaba De este lado Si mal no me equivoco Ok aquí va a subir No No subió Ok no Se fue por acá atrás Ok se fue por acá atrás Se fue por acá atrás Ok cuidado Le lanzamos esa madre A ver si hacemos algo No Si 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 lo alcanzo Si lo alcanzo Si lo alcanzo No ¿Es en serio? ¿Es en serio cabrón? No lo puedo creer Ok perfecto Venga vamos por acá De este lado El white parece que se habría regresado Ok vamos a cruzar por esta zona Perfecto Ok cuidado cuidado Volteamos Volteamos para acá Cuidado Ok perfecto Y de todas maneras te la pelas Y se llama venganza Perro se llama venganza Así de que pues bueno Ya nos vengamos de ese maldito Infeliz Vámonos por este lado Ok cuidado 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 Porque hay un pinche campero De este lado Órale perro Desgraciado del mal Motherfuckers Nica Ok cuidado 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 Uta madre wey No mames eran donas Bambi no hay pedo Todavía tenemos chance Vamos a arrojar esta madre Y venga 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 Si los aturdimos Si los aturdimos No hay pedo Me chingue a uno nada más Pero me lo chingue Hijo de su pinche madre Ok venga vamos por acá De este lado Y parece que todavía siguen Ahí esos güeyes eh Parece que no mames No mames me están Ay de nada sirve wey Que vaya un compa De ese lado Cuando la verdad Nos están chingando O sea La verdad es que ni siquiera Nos cubrimos las espaldas Señores Por ejemplo Vean el campero Que está aquí atrás de mi Ahí están todos mis compas Y la verdad es que O sea si saca de pedo Órale pinche campero De Motherfuckers Para ya no quiero decir Grosserías Chingao Ya no quiero decir Grosserías Y la verdad es que ustedes Ustedes me obligan Cuidado No Maldito campero Dios 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 ¿Por qué haces a los pinches camperos? Ay no puede ser Ok Motherfuckers Te la vas a pelar Motherfuckers Mira Mira un pinche T-Bag Mira Ay gato madre Perro Un pinche T-Bag Wey No entiendo Cada vez que Cada vez que me topo un wey Como que le sale esa madre Si se han dado cuenta Esa madre así como que Como que los detellos Los destellos Vale Verde Oh perro Motherfuckers Toma Motherfuckers No mames Toma Motherfuckers Corre 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 Nos echamos a correr Nos echamos a correr Perfecto Ok Bueno Viene un compañero allá De aquel lado Ok Perfecto Vamos por acá Vamos por acá Vamos a ver si topamos a alguien Y ok No Y ok Cuidado Cuidado Parece que iba a subir un wey aquí No Ok Por acá Cuidado Ok Tampoco Tampoco entra Mejor nos vamos Antes de que nos atoren aquí En lo que es en el cuartito Ok Vamos por acá de este lado Ok Perfecto Parece Cuidado 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 Ahí estamos Ahí estamos La verdad es que tengo una pinche vista de aguila Uta madre wey No mames Puros pinches hit marker Que pedo wey No mames Que pedo Puros pinches hit marker wey No mames Cuantos le di cabrón No seas mamón wey No No mames Eso no es de pinches Dioses Me cae No mames Ok Cuidado Acá de este lado Vi brincar a alguien Vi brincar a alguien Ok Ahí está Mira ahí está Tómala Tómala papayín Ok perfecto Parece que viene otro wey acá de este lado Cuidado Ok hay que tener un poquillo de cuidado Ah que ya sabía Ya sabía Pinche campero Ya sabía Ya sabía Pinche campero Recarga papayín Recarga wey Mira nada más Tómala perro Tómala Un duelo Duelo uno contra uno Papá Y me la pelas cabrón Vamos otra vez de este lado Porque ahí estaban todos De hecho De hecho Ya estoy un poco mejor Mucho mejor De lo que es la garganta Es por eso que he tenido Resistencia hasta ahorita De poder estar gritando Pero bueno Me parece que hay un pinche campero De este lado Ok Cuidado Ok si Perfecto Excelente señor Excelente papayín Ahí hay otro pinche campero Mírenlo Allá está Hijo de su pinche madre Se me mueve bien cabrón el arma Se me mueve bien cabrón el arma La verdad es que no le di Pero pues bueno Ok vamos acá de este lado Me parece que Igual podemos encontrar a alguien Ahí está mi compañero Que está de campero De hecho No 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 mames Se me acabaron las balas Y no me di cuenta papayines No me di cuenta Que ya no traía balas Bueno ni pedo Ok vamos de nuevo No saben que vamos a regresarnos Igual podemos encontrar a alguien Y este wey Que pedo Ok perfecto Vamos por acá de este lado Uy 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 Cuidado cuidado Ok perfecto No no seas mamón Wey pero que pedo Ay no mames Ok bueno venga 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 No hay pedo No hay pedo Vamos a atorarlos por acá de este lado Hijo de su pinche madre Ok No seas mamón wey Es neta Es neta cabrón No seas mamón wey No mames Cuantos punch No mames Vean vean Hasta las pinches groserías Se me traban Hasta las pinches groserías Se me traban Es que de verdad Esto no es de Dios Señores Ok cuidado Ok perfecto Vean cuantos pinches Hitmark Les di Nada mas ustedes Chequen señores No 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 mames wey Que pedo No les hago ni madres Wey no mames Ustedes están viendo papayines Que cuantos pinches Hitmark les estoy dando Y no les pasa Absolutamente nada O sea digo Eso no es de Dios No mames Que pedo wey Ok perfecto Vamos por acá de este lado Vamos a tener un poquillo de cuidado Porque igual nos pueden torcer Ok No mames Corre 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 Uff Estuvimos demasiado cerca No mames Estuvimos demasiado cerca De que nos atorara Lo que era esa granada Ok perfecto Aquí ok Excelente Venga vamos por este lado Ok A ver vamos a ver Aquí hay alguien Y te la pelas papá Te la pelas Ok perfecto Ahí había alguien Oh wey cuidado Cuidado que me están disparando Desde el otro lado Ok cuidado Aquí tenemos alguien Perfecto Ok aquí está muerto Ok le arrojamos esta madre Ok Uff No No puede ser Bueno papayines Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar lo que es la partida Espero que les haya gustado bastante Y si fue así Bueno pues déjame lo que es tu like Entonces Ah O sea resulta que ese wey me lo ganó No mames Ve nada más Mira toma la perro O sea no puede ser Así de que pues bueno papayín La verdad estaría súper agradecido Que compartieras lo que es este gameplay Lo que es con todos tus amigos En tus redes sociales Y pues bueno ya sabes que si te gustó Regálame tu like Y bueno otra cosa Que también estaría súper orgasmeado Si te suscribes a mi canal Para poder seguir viendo Este tipo de gameplays Así de que pues bueno Amigos yo me despido Ya saben nos vemos En la siguiente conexión De Shabit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Shabit señores Hasta la próxima Chao chao Chau